Claudia Juana Rodríguez de Guevara fue ratificada en sesión plenaria extraordinaria como designada presidencial. Es una de las personas de mayor confianza de Nayib Bukele, a quien ha acompañado desde la empresa Overment en 2011. Mientras Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, en el periodo 2012-2015 ostentó el cargo de gerente financiero de Nuevo Cuscatlán. Luego, en el periodo 2015-2018, cuando Bukele fue alcalde de San Salvador, tuvo el cargo de tesorera municipal. Ya con Nayib Bukele en la presidencia de la República, ha tenido cinco cargos. Ha sido gerente financiera de Casa Presidencial, presidenta de la Junta Directiva de la Dirección de Obras Municipales, secretaria privada de la Presidencia, coordinadora de las becas Fantel Dalton y representante de usuarios en el Consejo Directivo del Fovial. También fue directora propietaria representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en el extinto Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. En su currículum, resalta que cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Gaviria. Con información de Gabriel Campos, este es un informe para LaPrensaGrafica.com.